¿Este toma de Berserk lo alcanzaste a leer? ¡Oh, facts! ¿Qué vienen con Berserk? ¡Esto es culpa del Vanna! ¡Todo es culpa del Vanna! ¡Berserk es muy bueno! ¡Viva Berserk! ¡Oh, sí, eso diría un fan de Berserk! Pero, por favor, Serek, ¿por qué estás tan cerca de mi pene? ¡Alejate un poco, hermano!